del Congreso de la Unión, que establece el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas. Se trata de disminuir el uso de bebidas alcohólicas y su relación con los accidentes mortales cada año. De la población que consume alcohol en México, 6% son dependientes de acuerdo con la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Más de 15 mil personas mueren al año en accidentes relacionados con alcohol y con violencia.